bueno 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 vamos a este a concluirlo vamos a concluirlo de la siguiente manera vean esto es lo que falta de lo que falta para poder este para poder finalizar este tema vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar aquí este voy a abrir una nueva diapositiva voy a borrar todo lo de acá y vamos a hacer lo siguiente vean nos habíamos quedado entonces de que el momento general era este este era el momento general pero ese momento general no tiene un significado realmente de rotación si no sabemos hacia dónde gira hacia qué ángulo están girando ok entonces para poder saber hacia qué ángulo gira lo que vamos a hacer ahorita es encontrar los cosenos directores vale vamos a encontrar los cosenos directores ok entonces ahorita vamos a poner los cosenos directores vamos a hacer que la clase sea muy rápida para que este puedan ustedes relajarse un poquito más y después vamos a ver otros ejercicios los cosenos directores es muy sencillo para los cosenos directores vamos nosotros a hacer lo siguiente vamos a agarrar voy a agarrar la magnitud que nos dio al final que es esta la voy a poner por acá para que la tengamos en cuenta vean ahí está entonces el paso que voy a hacer ahora es sacar vean voy a sacar la magnitud primero ok la magnitud de ese momento que acabamos de obtener la voy a obtener en términos en términos digamos escalares entonces para hacer ese valor yo voy a sacar la raíz cuadrada vean como si estuviera haciendo el teorema de Pitágoras voy a agarrar esos 30 los primeros 30 y los elevo al cuadrado o sea ¿cuáles 30 estoy agarrando? este de acá luego agarro ese menos 40 y también lo vamos a elevar al cuadrado y finalmente tenemos los 60 y esos 60 también lo elevamos al cuadrado entonces vean ahí tenemos que agarrar todos los términos que tenemos el 30 positivo el menos 40 y el 60 positivo y elevarlos al cuadrado para ver que resultado nos da entonces yo voy a agarrar aquí el la calculadora y voy a agarrar 30 al cuadrado más como menos 40 se va a elevar al cuadrado menos menos al cuadrado es positivo entonces ya nada más voy a poner positivo y 40 lo voy a elevar al cuadrado entonces voy a poner así el 40 al cuadrado ya no le pongo el negativo porque ya sé que me va a dar este positivo ok entonces ponemos 60 al cuadrado entonces ahí tenemos 30 al cuadrado 40 al cuadrado y 60 al cuadrado ok entonces ya saco el cuadrado de todos me da 6100 y esos 6100 pues son los que le voy a sacar raíz son 6100 aquí ahí está 6100 ahora voy a sacarle raíz cuadrada a ese 6100 venimos acá le ponemos raíz cuadrada a ese valor de 6100 que es el último el último valor y eso nos da 78 punto voy a poner aquí 78 punto 1024 eso nos da ok esa es la magnitud del momento entonces voy a poner aquí magnitud del momento a mí me acaba de dar esa magnitud del momento me acaba de dar 78 punto 1024 entonces voy a poner aquí este momento lo acabo de sacar aquí entonces aquí voy a poner aquí ese paso que acabamos de sacar es sacar la magnitud o obtener la magnitud ok eso es lo que me interesa a mí es obtener la magnitud del momento del momento resultante del ejercicio anterior ahí está me dio 78 punto 1024 ahora la otra parte la otra parte es más fácil es muy muy fácil la otra parte es muy fácil ¿qué tengo que hacer? bueno como yo quiero sacar el coseno el coseno de ese ángulo entonces voy a agarrar coseno de alfa por ejemplo que es en este caso quiero saber el coseno en x ok el coseno en x el coseno en y pues para que me entiendan entonces lo que voy a hacer nada más es agarrar aquí este voy a dividir lo que me acaba de dar ahorita o sea lo que me acaba de dar ahorita que son este los 78 punto 100 1024 ese va a ir abajo y acá arriba voy a poner 30 porque como en alfa alfa sería i ¿sale? alfa sería i entonces voy a poner 30 primero empezamos con el de 30 vamos a hacer la división ¿cuánto da 30? sobre 78 punto 1024 ok ahí está miren 30 entre 78 punto 1024 me da 0.3841 0.3841 ¿sale? eso es lo que me da entonces voy a venir acá y lo voy a poner de este lado ahí está lo voy a poner 38 punto 41 y ahora para poder obtener entonces el ángulo en alfa lo único que voy a poner es alfa es igual al coseno vean es igual al coseno inverso o arco coseno de este valor que obtuve ¿sale? o sea ¿cómo se hace en la calculadora? venimos aquí nosotros ponemos shift y eso para apretar la tecla shift ponemos el coseno y ya nos sale coseno a la menos 1 y ya ponemos el valor que nos dio 0.3841 y eso nos da 67.41 grados ahí está el primer coseno director en X es de 67.41 grados listo ya obtuve el primero ahí está 67.41 grados perfecto así se obtiene el coseno director en alfa en X pues ahora vámonos con X vamos a ver con X vamos con Y pero para Y usamos la letra griega beta igual dividimos ahora ¿qué valor tenemos en en lo que vendría a ser este en J si se dan cuenta ustedes tenemos un negativo ¿vale? espérame tantito por acá tenemos un negativo y ese sería este menos 30 entonces tenemos ahí menos 30 entonces ¿qué voy a hacer ahorita? pues voy a agarrar acá menos 30 voy a poner menos 30 y acá abajo voy a poner el valor de la magnitud o sea lo que me dio el resultado igualito que el anterior 78.1024 ahí está hacemos la división en la calculadora menos 30 lo dividimos entre 78.1024 y eso nos da menos 0.3841 menos 0.3841 ahí está listo lo ponemos por acá lo ponemos por acá y ahora lo que vamos a hacer es encontrar el arco seno de beta o sea ponemos beta y a ese beta le vamos a sacar coseno a la menos 1 ¿de quién? pues del valor que obtuvimos que era menos 0.3841 listo ahí está entonces le sacamos el coseno ponemos shift ponemos coseno de menos 0.3841 ok y eso nos da un valor de 112.58 ok 0.12 a ver otra vez 112.58 ok 112.58 en algunos casos se prefiere mejor considerarlo positivo o sea hagan de cuenta que en shift coseno hubiéramos puesto .3041 ¿sale? y ahí nos da un valor de 72 ok 72 y a eso se le tendría que restarle ahí 180 y nos da un valor de 107 pero bueno en este caso vamos a agarrar el valor que nos da nosotros ¿no? entonces ahí tenemos 30 ah no perdón aquí me equivoqué perdón perdón aquí puse 30 y es 40 es menos 40 disculpa aquí es 40 perdón aquí me puse mal es 40 estaba viendo mal entonces sería este menos 40 entre 78 78 78 punto 10 24 ¿no? 10 24 y eso nos da menos 0.51 menos 0.51 21 ok ahí está copiamos y pegamos ok borramos el que teníamos de 30 y nos quedamos con el de menos 40 porque aquí dice menos 40 ok ahí está ahora sí hacemos el de coseno aquí nos equivocamos ¿no? que habíamos dicho nos da menos 0.51 21 entonces borramos esto por acá y tenemos aquí que poner coseno bueno shift coseno de menos 0.51 21 y eso nos da 120.80 grados o 121 grados vamos a dejarlo en 121 grados para redondearlo a 121 grados listo ya tengo entonces el ángulo beta ya tengo el ángulo alfa tengo el ángulo beta ok voy a ser un poquito más pequeño listo me falta un ángulo ya tengo alfa que es i beta que es j y nos falta este podemos poner gamma como z usamos la letra gamma que es esta y para gamma sería la división abuéranse que abajo tiene que ir la magnitud que es 78.1024 y arriba el valor quedaba en z y es 60 vamos a poner 60 listo hacemos la división 60 entre 78.1024 y esto nos da 0.768 2 ahí está listo ahí está perfecto y finalmente finalmente vamos a agarrar entonces coseno de gamma arco coseno de gamma perdón me estoy equivocando coseno a la menos 1 de ese ángulo que dijimos que es gamma de esto ok muy bien entonces esto nos va a dar aquí vamos a ver cuánto nos da esto ok esto nos va a dar a ver gamma perdón aquí voy a corregir bien la posición ahí está entonces venimos acá y sacamos coseno de ese valor y eso nos da 39.8 grados ponemos 39.8 grados eso es lo que nos da gamma gamma vale esto ahí está listo con esto chicos ya tenemos entonces los cosenos directores así se sacan los cosenos directores lo acaban de ustedes de ver así sacamos alfa sacamos beta y sacamos gamma y ahora lo único que queda por hacer lo único que queda por hacer es pues graficar prácticamente la fuerza ¿sabe? la fuerza con los valores del ángulo ¿sale? para ver cuánto cuánto nos queda y vean aquí está miren yo les pongo aquí la imagen del libro que es la misma imagen que acabamos de obtener vean voy a ponerla en otra en otra en otra parte para que no la en otra diapositiva voy a borrar esto por acá borro por acá y ponemos entonces la imagen ahí está la imagen ok y vean ustedes como desde el origen de O o sea veamos el problema desde el origen acá arriba de O que es este problema de acá ya nos dio una fuerza final digamos un momento final que valía 30I menos 40J 60K que es este de acá 30I menos 40J más 60K y tenemos los ángulos en alfa nos dio 67.41 es este de acá alfa en beta nos dio 121 121 es este de acá ¿sale? y en gamma nos da 39.8 grados a 39.8 grados ahí está ok entonces tenemos ahí los tres ángulos ¿sale? del problema ok los tres ángulos del problema y listo o sea con esto ya tenemos hacia el final el ejercicio resuelto ¿alguna duda hasta aquí chicos? ¿alguna duda de cómo fue el proceso para calcular los momentos? pues no está claro la verdad sí sí profe quedó todo claro ok sí está más claro ¿no? o sea nada más necesitamos calcular la magnitud y de ahí cada uno de los valores de aquí 30 menos 40 y 60 pues se dividen y saca el coseno a la menos 1 y ya al final ya nos dan los ángulos ¿no? entonces ya al final o sea ¿cómo ponemos cómo ubicamos esto? pues es por medio de los ángulos ¿no? o sea primero empezamos con X y si se dan cuenta ustedes están los tres ejes ¿sale? y el primero 67.4 o sea tiene que ser el eje de X o sea el X es 67.4 bueno vamos a tener 67 para acá luego vamos con Y o sea el eje de la Y ¿sale? de donde tiene que partir ese ángulo tiene que salir del eje de Y hasta el vector ¿ok? y al final los 39.8 grados pues van en Z o sea del eje Z parte hacia este punto o sea ahí trazando los tres ángulos pues sale el valor del movimiento o sea en este caso es el momento ¿sale? de 30Y menos 40J más 60K ¿ok? o sea es muy sencillo vean ustedes el proceso es desde acá que empezamos a calcular las ubicaciones luego hicimos el producto cruz que era esto de ir ubicando los puntos las multiplicaciones y al final hacemos los cosenos directores ¿ok? entonces vean el examen del próximo sábado este va a ser muy similar hagan de cuenta que va a haber un ejemplo similar similar tienen que ubicar nada más las magnitudes las diferencias y todo esto y como a mí me interesa más esta parte se las voy a o sea la calificación que saquen se las voy a considerar para la investigación de operaciones ¿no? entonces dan de cuenta que es un 2x1 entonces tienen que ir por todo para sacar el 2x1 ¿no? aprovechar la promoción activamente profe entonces ahí va a estar bueno esto va a estar bueno va a estar bueno entonces ahorita espérenme tantito les voy a mostrar ya para finalizar les voy a mostrar nada más aquí una imagen espérenme tantito nada más déjenme que cargue aquí la imagen para que más o menos ah bueno aquí está se lo voy a compartir espérenme tantito muy bien ok ahí está ahí está este vean ustedes vamos a hacer dos ejercicios más no ahorita pero va a quedar de tarea son estos dos miren el 4.39 es este es un tubo similar ok es este de aquí es un tubo similar vean que se mueve 2 en x aquí se mueve 2 en y perdón se mueve 3 en x luego baja 4 baja aquí este 2 ok hay que ver este si si no nos dan ángulos de inicio no hay que calcularlo simplemente hay que hacer nada más la relación ver cómo se están moviendo cómo se distribuye el movimiento de estos ok déjense bien 3 2 luego camina también hacia acá camina hacia abajo ok hay que tener en cuenta esa parte de la posición sale ahí vienen las dos fuerzas fuerza 1 fuerza 2 entonces nada más que nada más necesitamos calcular las posiciones la posición del del punto en A o sea dense cuenta que es la misma incluso la misma posición es la misma porque las dos fuerzas están en el mismo punto en A ok entonces con una misma fuerza con una misma ubicación de posición vamos a poder resolver el problema solo cambiaríamos las fuerzas ¿no? la fuerza 1 fuerza 2 pero la posición en A es la misma las mismas son iguales es cierto exactamente entonces ahí haríamos la suma de la posición por la fuerza la posición por la fuerza 1 y la fuerza 2 y listo y tenemos aquí otro el de el taladro determine es un rotomuartillo ¿no? determine un aumento producido por cada fuerza respecto al punto localizado sobre la punta del taladro ahí está el punto O está aquí entonces tenemos dos fuerzas una fuerza está acá y otra fuerza va entrando a este lado ¿no? entonces hay que ver la distancia nada más ¿no? cuánto se mueve en X si se dan cuenta nada más se está moviendo en Y y se está moviendo en X aquí tantito se mueve 150 en Z ¿sale? se mueve hacia abajo ¿no? hay 150 hacia abajo al punto B ¿ok? por ejemplo sería más fácil esto o sea yo para la posición en B sería me muevo 600 milímetros me muevo 600 milímetros en J o sea en Y me muevo 600 en J y bajo 150 en Z o en K ¿sale? o lo mismo ¿no? 600 y 150 y ya llego a B ¿ok? y para el otro para el otro me movería primero en X me muevo 150 en X luego me muevo 300 en J y ya no tiene movimientos en Z ¿ok? ahí queda y listo ya las fuerzas ya están y ya hacemos el procedimiento ¿ok? entonces está más incluso más fácil este que este entonces estas dos van a quedar de tarea ¿sale? este yo se las voy a mandar ahorita en un Word ya la voy a subir a la plataforma para que las vayan avanzando ¿sale? entonces vayan ubicando posiciones y multiplicación de producto a cruz y listo ¿ok? bueno chicos entonces esto es todo nos vemos el próximo sábado vamos a hacer la evaluación es muy sencilla es un problema nada más y con eso terminamos ¿sale? ok chicos bueno entonces pasen bonito domingo sábado perdón hasta la situación hasta el domingo hasta el profe hasta chicos hasta luego hasta luego